A un nuevo atentado sacude la frontera colombo-venezolana. Una patrulla de la Policía Nacional fue atacada en Cúcuta, dejando dos uniformados heridos. El hecho se registró en la vereda La Parada, cerca del puente internacional. Según los primeros reportes, un grupo armado emboscó a los policías, quienes resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a un centro médico. En medio del ataque, se produjo un intenso intercambio de disparos entre los delincuentes y la fuerza pública. Las autoridades investigan el caso para identificar a los responsables de este ataque y llevarlos ante la justicia.